Vamos a dar inicio a este webinar donde vamos a hablar de humedad y temperatura en el aire, que prácticamente son de los equipos que más movemos en la marca X-Tex. Les doy la bienvenida a todos, gracias por participar en este webinar. Y bueno, vamos a aprender hoy precisamente algo más sobre humedad y temperatura. Ya hablamos de humedad y temperatura en construcción con los equipos FLIR. Vamos a hablar de la humedad y temperatura en el aire. Como hemos hecho en los webinars anteriores, vemos aquí la marca X-Tex, que podemos tomar diferentes mediciones, como es vibración, calidad de agua, sistemas eléctricos, calidad de aire, sonido, temperatura, que hoy la vamos a ver junto con humedad. Y bueno, también tenemos equipos para medir gas, luz y lo que es alimentación eléctrica, así como flujo de aire. Y ya para entrar de lleno al tema, vamos a conocer algo referente a la humedad y temperatura. La humedad es una variable meteorológica bastante importante debido a que el vapor de agua siempre está presente en nuestro aire. Que esté a la temperatura que esté, que esté el aire que respiramos, casi siempre tiene algo de vapor de agua. Estamos acostumbrados a ver la humedad, sobre todo en los días más fríos del invierno. Aquí podemos ver en la imagen de la izquierda, precisamente, inclusive hasta en neblina. Pero aún cuando no es invierno, podemos ver en la imagen a la derecha, que aunque tenga sol, de todos modos tiene humedad el aire. Y bueno, aparte de lo que es la medición en áreas de agricultura, tenemos por qué es tan importante medir esta variable en el trabajo. La humedad relativa, junto con la temperatura, la iluminación y ruido, son algunos de los factores que afectan a nuestro confort en el lugar de trabajo. Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que es la INSS, cumpliendo el Real Decreto, el 485 diagonal 1997, que es el encargado de regular las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los espacios de trabajo. La temperatura adecuada en una oficina es de 17 a 27 grados. Y la humedad relativa no puede ser inferior al 30% ni superior al 70%. Ya vimos en un webinar, precisamente, los luxómetros para lo que es la intensidad de la luz. Hoy vamos a ver humedad y temperatura. Y bueno, según aquí nos faltaría medir el ruido, que en un próximo webinar lo vamos a hacer. Y aquí vemos en esta oficina, pues, cómo tiene que ser agradable el ambiente de trabajo, que haga confort para que se puedan llevar a cabo estas actividades. Si atendemos a lo que dicta el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, dice que las condiciones ambientales en el lugar de trabajo no deben ser una fuente de incomodidad para los empleados. De aquí que haya que evitar las temperaturas extremas y sus cambios bruscos. Los olores, la irradiación excesiva y, sobre todo, la radiación solar a través de ventanas, luces o tabiques acristalados. Aquí vemos en esta oficina que es bastante iluminada en el exterior. Bueno, ¿qué ocurre si los niveles de nuestra oficina no se encuentran entre estos valores? Si hablamos de un nivel bajo de la humedad, fomenta la sequedad de la mucosa y de la piel. Mientras que un exceso importante en lo relativo pueden provocar el crecimiento de hongos o algunas sustancias químicas perjudiciales para el ser humano. Aquí la variable humedad es muy importante para que estén en confort. Inclusive en los sistemas de aire acondicionado se utiliza también este nivel de humedad para que estén en confort en todo el área de trabajo. ¿Y qué pasa cuando la temperatura? Cuando la temperatura no es adecuada, dice, al trabajar con una temperatura no adecuada, puede provocar resfriados o malestar en casos de temperaturas extremas, temblores, vértigos, desmayos o incluso trastornos circulatorios y cardíacos. Quiero destacar la importancia de mantener una temperatura correcta en el trabajo. A menudo resulta complicado alcanzar el confort ambiental, ya que aunque es difícil poner de acuerdo a todos los trabajadores en una oficina, ¿en qué se tienen que poner de acuerdo los trabajos de una oficina? Ustedes saben muy bien que las personas tienen diferente organismo y hay unas que son muy friolentas, puedo decirle, que cuando el aire acondicionado está muy alto, pues se tienen que poner un suéter o cubrirse porque les afecta el frío y pues hay personas que necesitan más temperaturas más bajas de modo que no pueden trabajar porque tienen mucho calor, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que, como menciono aquí, es difícil, yo sé que es difícil ponerse de acuerdo todos en una oficina para saber cuál es el nivel de temperatura que se requiere para que todos estén a gusto y puedan realizar su actividad. Bien, aparte de lo que son las oficinas, podemos hablar que es muy importante tener controlada la humedad, la temperatura en los almacenes. Es importante para almacén de alimentos, por lo que es necesario adquirir termómetros o hidrómetros de calidad con su humedificador o deshumedificador para equilibrar los niveles de saturación. Asimismo, la ventilación natural o artificial es esencial. Pues aquí vemos algunos ejemplos, vamos a ver en la presentación algunos ejemplos más que no pusieron aquí, pero como ustedes pueden ver, tiene mucha aplicación. Y bueno, son equipos que más vendemos en la marca X-Tex. Y bueno, del más vendido estamos hablando del 445702, que es un medidor de humedad y temperatura que puede ser fijo en un muro, tiene una perforación ahí como para un tornillo, un clavo para colgarse. Lo mismo tiene un dispositivo que se puede estar en un escritorio en forma perpendicular. Y bueno, aparte de manejar lo que es la humedad y la temperatura, también maneja un reloj. Este reloj, este equipo tiene, se puede manejar una alarma precisamente como un despertador en lo que es el reloj. Entonces, este equipo, para que se dé una idea aquí, el mínimo son 100 piezas, el máximo son 300. Las que tenemos de stock aquí en Acotron. Y bueno, es un producto que se vende, tenemos algunos distribuidores que nos compran de a 50 o de a 70 mes con mes. Entonces, si ustedes no lo tienen en su stock, los invitamos a que adquieran para que los tengan ahí, ahí para ofrecérselo a sus clientes, ¿verdad? Y también, pues, para que tomen esas dos mediciones tan importantes. Entonces, bien, después del 445702, que podemos decir este equipo tiene sus sensores internos, tenemos el siguiente más vendido es 445703, que también este ya es un, también se puede tener en escritorio o se puede también poner, fijarlo en la pared. Tiene este equipo también sus sensores internos, pero este ya cuenta con dígitos más grandes. Además de que maneja ambos, el 47, el 02, el 03. No sé si observan ustedes que aquí viene un botón que dice máximo y mínimo y reset. También lo tienen los otros modelos. ¿Para qué nos sirve este botón? Bueno, si nosotros en la mañana, cuando vamos a iniciar labores, reseteamos el equipo, al final del día podemos ver nosotros cuál fue la temperatura máxima y mínima de toda la jornada laboral. Estos equipos solo miden. Lo mismo pasa con el 445703. Y bueno, tenemos el 445715, donde este tiene una sonda remota. Aquí los sensores no están en el equipo, están en la sonda. Este sensor, por ejemplo, lo pueden tener un servidor de computadoras. Debe de haber un medidor de humedad y temperatura para estar monitoreando. Aquí ha habido alguna situación donde de repente se empiezan a trabar las computadoras. Y bueno, vamos a donde está el servidor y vemos que por algo apagaron el aire o está haciendo mucho calor y está excesiva la temperatura donde está el servidor y eso provoca desperfectos en la comunicación. En este caso de la sonda, podemos manejar el medidor fuera de, en caso que sea un set cerrado, podemos tener el medidor fuera de él y el sensor dentro del mismo set donde está el servidor. Tenemos otros modelos como es el 44, 58, 14 y el 15 que estos equipos, aparte de tener la medición de la humedad y temperatura, se le pueden programar unas alarmas. Estas alarmas son una alarma audible y también visible porque cuando se alarma va a aparecer la leyenda de alarma. Esto es precisamente por medio de humedad cuando se exceden los valores a los que lo programemos. Lo mismo lo tenemos en temperatura con el nuevo 44, 57, 13 que este equipo cuenta con un sensor externo que este sensor externo nos ayuda para medir la temperatura y fijarle una alarma de temperatura. El 44, 57, 13, guión, TP. El 44, 57, 13, solo, este, ustedes observan que ya es un equipo que tiene cuatro mediciones. Podemos hablar dos mediciones internas y dos mediciones externas. ¿A qué se refiere cuando nosotros vemos el equipo que dice IN o interno? Se refiere al sensor que tiene el equipo dentro, ¿sí? del mismo equipo. Y el sensor externo vendría siendo el de la extensión. Esta sonda, de modo que podemos también tener este equipo fuera de... Podemos hablar del set, podemos hablar de una cámara frigorífica, podemos hablar de un almacén, donde podemos estar monitoreando tanto la temperatura dentro del almacén o dentro de la cámara de refrigeración y la temperatura externa, fuera de ella. Entonces, estos equipos regularmente los tenemos en existencia. En este caso, no se mueven igual que los anteriores, pero, y a veces se nos llegan a agotar porque ya está habiendo más demanda de ellos. Pero, este, regularmente los tenemos de stock. Y bueno, aquí estamos hablando de medición, ¿sí? hay que entender muy bien lo que es la medición. Aquí no podemos guardar información, más que el máximo y el mínimo. Tenemos esta aplicación muy interesante que es el RH200W1, que este es un sensor, más bien tenemos un monitor que se le puede conectar hasta ocho sensores. Estos sensores se conectan inalámbricamente. Aquí podemos ver en la imagen cómo está en una planta, en una embotelladora, donde está viendo el display, aquí tiene un sensor y tiene sensores repartidos en diferentes partes del proceso, de modo que el operador puede estar monitoreando esos valores. Tenemos, por ejemplo, en un almacén donde tenemos en ocho puntos que sean de interés para nosotros estar monitoreando la temperatura. Podemos poner esos ocho sensores y tener un display donde lo podemos visualizar. En una empresa lo podemos tener en diferentes áreas, por ejemplo, en la sala de juntas, en el área del comedor, en el área de oficinas. Podemos tener los sensores y la medición la podemos visualizar en nuestra oficina. Este radio de comunicación inalámbrica estamos hablando que maneja 30 metros. Entonces, puede estar nuestro monitor y tenemos un área de 30 metros alrededor para poder tener nuestros sensores. Y también de medición tenemos este que es una estación meteorológica muy interesante. Aquí va a estar censando lo que son varias variables del ambiente externas. Si vemos en la parte de abajo, vemos aquí pues en un invernadero puede ser una área de agricultura. Y bueno, en la parte de arriba vemos aquí algo muy interesante. Tenemos aquí una grúa viajera en la construcción de un edificio. ¿Qué variables o para qué nos funciona esta estación? Bueno, como ustedes pueden ver, tiene lo que son los canjilones para checar la velocidad de aire. Tiene esta parte, este dispositivo que nos va a dar aquí el sentido del aire, o sea, la dirección del aire. Aquí vemos la velocidad, la velocidad del sentido de aire. En esta parte de atrás de este equipo tenemos un pluviómetro que nos va a medir la cantidad de agua en el caso de la lluvia. Nos puede avisar si ya empezó a llover. Si hablamos de una grúa viajera, el operador está dentro de la caseta de la grúa y regularmente tiene sistema de aire acondicionado y no, en algunas ocasiones no puede saber si ya empezó a llover o está haciendo mucho aire. Entonces aquí estas variables lo puede ver en esta tablet. Esta tablet también es inalámbrica, es de baterías y quedaría el equipo montado en una parte de la grúa donde no tiene movimiento y la tablet la tendría el operador y ahí puede estar monitoreando aparte de la humedad, de la temperatura, también la cantidad de lluvia, la dirección y es muy importante saber la dirección del aire. Un ejemplo, va a trasladar un material y si él sabe cómo está el aire, qué dirección tiene, pues él tiene la opción de poder girar en caso que a favor del aire para que, pues digamos, es un equipo muy grande y si se lo empieza a mover en contra del aire hay posibilidades de que obstruya ese movimiento, ¿verdad? Entonces, pues este WTH 600 es un equipo que tiene mucho mercado para ofrecerlo, ¿verdad? Tanto en construcción como en invernaderos y bueno, tenemos casos, aquí ha venido clientes que han comprado por ejemplo para su casa como dice mi papá no quiero que salga ya está grande y ahí en la tablet ya ve cómo está afuera, ¿no? Si está lloviendo, si hace mucho frío, todo esto. Entonces, es una estación meteorológica muy, muy económica, muy económica y muy funcional que también la tenemos de entrega inmediata. Y bueno, vamos a ver un video. Ya vimos hasta ahorita lo que es medición. Vamos a ver aquí unos equipos tanto de medición como de guardar esta información. ¿Tiene la calidad y las medidas en tu mente? Entonces, aquí vemos cómo se están tomando temperaturas de distintas maneras y tenemos también este equipo que aparte de la humedad de temperatura puede medir el CO2 y tenemos el graficador RH520. Tenemos este equipo que es muy interesante que mide la humedad de la temperatura para poder hacer ejercicio y la temperatura de globo negro. económica dependibilidad think Xtech estas herramientas cosas y ичес Heute ye eso es i y bien es muy importante cuando alguien nos pide un instrumento de medición de humedad y temperatura, es muy importante preguntarle si va a medir o quiere guardar la información. Si hablamos de guardar la información para después consultarla, entonces hablamos de un data logger. Y vamos a ver aquí algunos data logger. Vamos a ver este data logger que es el más básico. Aquí aparece una memoria y puede manejar la temperatura. Aquí puede ver, se conecta en la computadora, donde podemos verlo en gráficas, en línea, así como también en un archivo tipo Excel. También se le pueden programar alarmas para que esté retomando, esté guardando esa información cuando sobrepase sus límites. Ahí tenemos esa aplicación donde es un equipo que se fija su base para que siempre esté en ese lugar. Y bueno, aquí vemos aplicaciones como en laboratorios, en tiendas, en almacenes, en oficinas. Este RHT10. Y bueno, tenemos otro modelo, que es modelo nuevo, que es esta misma aplicación, pero con display. Que sería el TH30. Ahí lo podemos ver, que ya es la misma aplicación. Inclusive tiene una ventaja muy interesante, que se le puede poner un termopar externo. ¿Verdad? Que sería la temperatura ambiente y la temperatura de contacto. Ahí tenemos, este, también maneja alarmas. Y este también se conecta a la computadora y baja la información. Aquí la ventaja que tiene es precisamente que tiene visualización. Y es un producto que también ya tenemos de entrega inmediata. Ya después de que se graba, se baja a la computadora para analizar cómo estuvo todo el evento. Y bien, tenemos otro de los, si hablamos de data logger, es el RHT20. Este es un registrador de datos de humedad relativa y temperatura. Este equipo supervisa los niveles de humedad relativa y temperatura en almacenes, congeladores, furgonetas de transporte, en oficinas. El conector USB se conecta rápidamente, fácilmente a un ordenador para el análisis de datos. Aquí estamos hablando, este equipo es muy interesante porque tiene la, ven ustedes la, tiene una base. Aquí pueden ver que esa base se fija, donde entra el medidor y tiene un seguro y un candado que ya vienen incluidos. Aquí dice, incluye la pila, la abrazadera de montaje, con candado de combinación y el software para análisis. Este es un equipo que maneja 16,000 lecturas de humedad y 16,000 de temperatura. ¿Qué pasa cuando el equipo está, cómo se puede programar este equipo? Bueno, estamos hablando que se puede manejar una frecuencia de muestreos desde un segundo hasta 24 horas. ¿Qué quiere decir? Bueno, si se pone un segundo, es que cada segundo se va a estar registrando la temperatura. Se puede poner a los cinco minutos y quiere decir que cada cinco minutos va a estar registrando la temperatura. ¿Qué sucede cuando sobrepasan las 16,000 lecturas? Empieza a grabar, desde la primera que se tiene, se elimina y se graba, pues, nuevamente las 16,000. Entonces, es muy importante cuando se programa este equipo, especificar el rango y también las lecturas. Tiene una interfase UCB para configurarlo y descargar los datos en una PC. Tiene indicación del punto de condensación a través del software compatible con Windows. Maneja umbrales de alarma programables en humedad relativa y temperatura. La pantalla LCD muestra lecturas actuales como mini, máxima, estado de alarma. Rango de humedad, hablamos de 0 a 100. Su temperatura es de 40 a 70 grados centígrados. Entonces, aquí la duración de la pila es de tres meses, pero depende mucho de los rangos de medición. Supongamos, si siempre los tenemos en medición muy cortitas, o sea, cada segundo, bueno, pues, ahí se va mermando la duración de la batería. El periodo aprox es de tres meses. Bien, otro de los equipos, muy interesante, que ya tiene muchos años en este, es el 42275, que este es un kit registrador de datos de humedad relativa y temperatura. Esta aplicación, en este equipo, se utiliza mucho, sobre todo, en transportes. Ustedes conocen los trailers que tienen lo que es el manejo de material, de productos congelados. Bueno, hay quienes le llaman también como chismógrafo, ya que este equipo se esconde, muchas veces se esconde, donde no sepa el operador del trailer. Y hasta que llega a su destino, al momento de descargarlo, lo encuentran para poder monitorear, para poder verificar que en el transcurso no hubo tramos donde el operador apagó el aire acondicionado para hacer diésel, o algunas situaciones que provocaron que el producto llegue echado a perder. Entonces, este equipo se compone, el 42275, se compone de una base, esta es su base, con su cable y su software, y el sensor 42270. De modo que ha habido pedidos de 2, 2, 4275 y 40 sensores. Visité una empresa farmacéutica, donde quieren monitorear el almacén donde tienen los productos, en este caso antibióticos, y estamos hablando que ellos van a poner el sensor aproximadamente 2 metros de distancia y uno 20 de altura. Y para cubrir su almacén ocupan 40 equipos, ¿verdad? Y para leerlos, pues nomás están comprando dos kits para estar leyendo esa lectura. Es muy importante, más ahorita que las temperaturas son más extremas, todo producto, todo producto bien especificado, cuál es su humedad relativa de almacenamiento y su temperatura. Y bueno, con este equipo podemos nosotros estar monitoreando y nos queda ese archivo. Algo interesante en este modelo es que cuando nosotros bajamos el registro, aparece identificado qué sensor es el que estamos monitoreando. De modo que eso nos ayuda a tener un historial. En Monterrey me tocó visitar uno de los museos donde adquirían varios de los equipos, en los museos de Monterrey, varios equipos para tenerlos en diferentes salas y estar monitoreando precisamente estas dos variables de temperatura para que no se dañen las obras de arte y para que esté verificando el control de estas variables precisamente para los visitantes. Entonces, tiene mucha aplicación, tanto en el transporte como almacenaje, como en lo que es corroborar, que realmente se lleve a cabo los rangos de temperatura y humedad que se requieren. Y bueno, tenemos este registrador gráfico. Este también es un data logger que nosotros podemos programar, por ejemplo, podemos programar cada dos segundos y puede estar guardando esa información y puede ir haciendo esa gráfica, tanto de humedad y temperatura. Este es un data logger, puede estar así como en forma de escritorio o como vimos en el video, en la pared. Y cuando ya se requiera bajar la información, bueno, se lleva a la computadora, se le conecta un cable y ya puede bajar la información para analizarla. Sí, y también lo puede bajar en forma de gráfica o en forma de Excel. Entonces, estos equipos los tenemos de entrega inmediata. Y bueno, hasta ahorita hablamos de equipos que van a medir. Se puede decir, veíamos fijos en la pared, en un escritorio. Pero, ¿qué pasa cuando queremos hacer mediciones portátiles? Bueno, así como vimos, tenemos medidores y tenemos registradores o data logger. En el caso de alguno de los modelos, tenemos este que es muy interesante, el 44, 58, 55, 80, que se le conoce como un medidor tipo lápiz, por lo pequeño que es. Este es un higrómetro digital compacto, ideal para uso de campo. Puede visualizar lo que serían las temperaturas, el grado centígrado, el grado Fahrenheit. Puede visualizar el máximo o mínimo. Y bueno, la utilidad de la autocalibración integrada permite realizar calibraciones de campo usando botellas de calibración opcionales. En este caso, este maneja estas botellas de calibración de humedad, que es el modelo RH311. Este incluye el clip para el bolsillo y su batería. Y también tenemos este nuevo RH210, que es un higrómetro también compacto, pero una ventaja que trae es que el sensor está separado del equipo, de modo que podemos tener el sensor en áreas de difícil acceso y tener el equipo a la mano. El medidor de mano económico con gran pantalla LCD doble, que muestra simultáneamente la temperatura y la humedad o el punto de condensación. Es un diseño compacto con gran pantalla doble de temperatura y humedad o punto de condensación. Utiliza un sensor de capacitancia de precisión. La función es máxima, mínima, almacena y recupera las lecturas más altas y más bajas. Tiene la función de retención de datos, mantiene la lectura en la pantalla. Función de apagado automático con desactivación. La indicación de la fila descargada y incluye su sonda de un metro. Estos equipos son para medir. Y también tenemos una nueva serie de equipos muy compactos que sacó X-Sage precisamente el año pasado que son la serie 510. En la serie 510 podemos ver que tenemos el equipo para checar el manómetro que maneja velocidad de aire y temperatura. Manejamos también luxómetros. Manejamos el de humedad y temperatura. Vemos ahí niveles de UV también. Medidos de sonido, de luz. También medidos de campo magnético. Es una serie muy compacta. La serie 510 de X-Sage. Y bueno, cuando queremos otros tener un registro a manera portátil, bueno, tenemos el hidrotermómetro RH101 que es un hidrotermómetro que tiene la temperatura, puede medir temperaturas sin contacto aparte de la que maneja el sensor. Este tiene un termómetro infrarrojo integrado. Tenemos también el EA20, el EA25 que también son registradores de datos. Estos equipos pueden almacenar desde hasta 90 lecturas, desde 90 o 15 mil lecturas. Estos equipos pueden manejar, en el caso del EA20, la diferencia entre el EA20 y el EA25 es que el EA20 almacena las lecturas en el equipo, hasta 99 lecturas. Y esas 99 lecturas se pueden recuperar para su visualización. Ya en el modelo A25, hay hasta de 15 mil lecturas para descargarse en una PC. Con tiempo de inicio, finalización de registro de datos y frecuencia de muestreos que pueden ir desde 1 hasta 86 mil segundos. Y bueno, dentro de estos mismos data logger portátiles, tenemos la serie SDL que así como vimos los medidores, aquí vemos estos data logger en calidad de aire, temperatura, velocidad de aire y flujo, la medición UV, humedad, temperatura, sonido, presión y diversión. Estos equipos cuentan con una memoria SDL donde se puede bajar esa información y descargarse un archivo Excel. Y bien, pues hasta aquí llegamos con nuestra presentación. Me gustaría que pudieran abrir sus micrófonos para si tienen alguna pregunta. De todos modos, con confianza, ya saben que les comparto nuevamente el teléfono de soporte técnico y me pueden enviar sus preguntas a mi correo o al WhatsApp. También les comento que tenemos bastantes catálogos stage. Tenemos cajas de 50 catálogos que son para precisamente hacerse llegar a los clientes y poder ver esta gama de productos. Bien, les tengo una noticia para el próximo webinar. Tenemos un producto que se había solicitado durante mucho tiempo. Seguido nos preguntaban por lo que era el detector de voltaje para alta tensión. Este ya tiene un detector de voltaje para alta y mediana tensión y dentro de ocho días lo vamos a ver en el webinar tanto este equipo como los detectores de voltaje y también vamos a ver la nueva cámara C3 más económica que la C5. Vamos a conocer entonces lo que son los medidores los detectores de voltaje incluyendo este de alta tensión y la cámara C3.